Segundo día de ruta y elojamos anoche al ladito del río. Así que ahora vamos a tratar de esquivar el río. Aquí está un poco más bajo. ¿Está barro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Casi Aquí ya estamos en la temida cuesta de las raíces Se ve bien Gracias por ver el video 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 ¡Te va a llevar solo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno ahora decidimos Volver Ya que Estaba muy difícil la ruta hacia arriba Y todavía teníamos que ir a buscar A unos amigos que estaban con problemas mecánicos así que, devuelto otra vez hacer cuenta de aquí por la batería por la batería la batería, alguien que firme el tapón y la habría que bajarla afirme el tapón agarra el tapón solo agarra pongale ya 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 no ya ya sí ya La ciudad de Bogotá ¡Suscríbete! 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 Monta esa piedra. 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 ¡Gracias! 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 En este momento no puedo salir, estoy atrapado acá por el paredón y se están escuchando más a mí. Así que todavía tenemos un ratito para esperar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos esta tremenda piedra que está aquí, donde todos chocan. Así que mejor con winch y despacito. Y, aquí vamos a hacer un poquito. ¡Ahí levantamos! ¡Ahí levantamos un palito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí levantamos un palito! Gracias por ver el video. ¡Suelta un poquito! ¡Suelta la mano! 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 ¡Suelta la mano ¡Suscríbete al canal! 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 La noche con la lluvia cayó este pedazo de tierra acá, deben medir unos 3 metros por 3 más o menos. La noche con la lluvia cayó este pedazo de tierra. La noche con la lluvia cayó este pedazo de tierra. 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 Gracias por ver el video.